¿Qué es el campo de fútbol sala? Somos ciegos, el portero ve, el portero ve bien y tenemos el portero que nos guía en defensa, el entrenador que nos guía en el sector central de la cancha y detrás de la portería contraria también hay un guía que nos da unas pequeñas indicaciones en el ataque. Esas son básicamente las diferencias con el fútbol sala. Estamos en plena competición, hay una liga nacional, solo hay una división, somos ahora mismo nueve equipos y esa es la competición que hay, liga nacional que transcurre desde los meses de noviembre a mayo más o menos. Y después de la liga nacional hay una especie de campeonato final como un playoff en el que se disputa, en el que pasamos los seis primeros de la liga y ya ese partido único. Se hacen dos grupos de tres y los primeros de cada grupo disputan la final y de ahí sale el campeón de esa temporada. Es muy bueno. Prueba de ello es que España en todas las competiciones internacionales sigue ocupando puestos de podio. Hemos sacado el bronce en las paralimpiadas este verano, en 2011 fuimos subcampeones de Europa, en 2010 fuimos subcampeones del mundo, o sea que yo creo que el nivel en España actualmente sigue siendo un nivel muy bueno. Me suena atópico pero es algo súper especial. Después de participar, he tenido la suerte también de participar en europeo, en el mundial de hace dos años que te comentaba, pero como una paralimpiada no hay nada. No hay nada porque estás con un montón de países, cientos de países, conoces mucha gente, estás en la vía olímpica que es impresionante, es hoy por hoy. Aunque aquí en España quizás tenga un poco menos de repercusión que lo que puede ser un mundial de fútbol, por ejemplo, pero el tema de las olimpiadas y paralimpiadas, eso y por hoy, sigue siendo la competición absoluta, la más importante del mundo. Y para mí ha sido una experiencia, no sé si tendré la suerte de estar otra vez en otra paralimpiada, espero que sí, pero para mí como la primera vez seguro que no va a haber ninguna. Es una experiencia única e irrepetible. No sé en otros países cómo estará, no lo sé. Te mentiría si te dejara cualquier cosa, si te dijera que sí o que no. Lo que te puedo decir es que en España, desde luego, está bastante menos reconocido que el deporte olímpico, aunque hay que decir que este año, por suerte, en esta edición, en estas paralimpiadas 2012, hemos tenido una repercusión que nunca hemos tenido. Se han empezado a retransmitir todos los eventos por televisión y hemos mejorado muchísimo en ese sentido y espero que sigamos mejorando. Desde pequeño a mí me gustó el fútbol, tanto escucharlo en la radio, verlo en la tele y practicarlo, aunque yo de niño en el patio de mi casa jugaba con amigos o con mi primo o incluso solo. Me gustaba mucho el fútbol, en resumen. Por el año 2003, un amigo mío también ciego, de Alicante, me informó de que había un equipo de fútbol, de que había fútbol para ciegos porque yo no tenía ni idea, que es lo mismo que le pasará todavía a más de uno, que no sea de la once ni nada. Y fui a probar, fui a un entrenamiento y para mí fue una especie de sueño realizado, porque yo nunca pensaba poder jugar a fútbol de igual a igual con otras personas. Yo no me lo imaginaba y para mí eso fue un sueño cumplido. Primero, es algo impactante para cualquiera que lo vea, que tenga la ocasión de ver un partido. Le gusta el fútbol o no a una persona es algo impactante, porque nadie se imagina hasta que no lo ve cómo pueden ocho ciegos correr detrás del balón, ¿verdad? Y después que no deja a nadie indiferente. Yo creo que, no sé, es una de esas cosas que te da la muestra de cómo el mundo avanza, de cómo el mundo progresa y, por supuesto, que te enseña de cómo las personas podemos hacer muchas más cosas de lo que en principio la sociedad te dice qué hacer o no hacer. Estamos inmersos en la Liga. De momento el equipo de Alicante marcha tercero. Estamos ahí peleando por uno de los primeros puestos. Así que mi próximo reto es ese, quedar en un puesto alto en la Liga y poder, por lo menos, disputar la final del campeonato final de España, que es algo que todavía no he podido conseguir con el equipo de Alicante y estamos trabajando mucho para conseguirlo y me haría mucha ilusión conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.